La ciudad del mundo nuevo duerme su sueño de paz, ve la vida en un video y se le va la vida a creer. Megáfonos recomiendan, use máscara de gas, hay oxígeno vencido en esta farsa de la paz. Humanoides disidentes viven la alerta total, y heroicos sobrevivientes darán el golpe final. Mariano de novedades, tambalea el mundo nuevo, y hay un hambre de verdades que se fueron de paseo. Hay hordas de chicos malos con sus caperas de cuero, y metales brillan al sol, provocan el mundo nuevo. La pasada me lo cuenta con mi desalguno, y es probable que no pierde ninguna. El desierto los protege y les presta libertad, les da la cura sufriento, es un curioso andar. La ciudad ultramoderna, me despierto una vez más. No sabe que está asiciada, ya no sobrevivirán. La pantalla me lo cuenta con mi desayuno, y es probable que no quede ninguno. La rodean nuevos seres, de dureza y sorprendible, y negocian en una mesa sus aventuras horribles. Hay brillo en ojos malignos, aguardando la señal, e inventaron nuevos signos para las huestes del mal. Hay rehenes voluntarios, en el asiento de atrás, y hay profetas visionarios, para los que seremos mal. La pantalla me lo cuenta con mi desayuno, y es probable que no quede ninguno. Te deseo mucha suerte, ser humano del pasado. El cambio será fatal, y tu mundo nuevo, usado. Amén. 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 Gracias.